¿Qué próximo libro leemos? Batman, la broma asesina siniestra o macabra Y este es un cómic que se publicó en 1988 Fue escrito por Alan Moore Yo venía de leer Watchmen Que debería aparecer la recomendación por acá Quería seguir leyendo algo más de Alan Moore Me habían recontra, recontra, re recomendado este cómic Y estoy feliz de haberlo leído Me arrepiento, lo único que me arrepiento chicos Es que lo leí digitalmente, me lo pasaron Lo agradezco, lo leí en la compu Porque no pude leerlo en el teléfono Pero me gustaría tenerlo acá porque estaba muy, muy lindo Y los dibujos los disfruté un montón A ver si me acuerdo cómo se llamaba el dibujante Brian Boland ¡Yay! Me acordé Brian, me encantaron tus dibujos Bueno, bien, te cuento Este cómic está muy bueno Es un cómic pequeño En digital tenía 60 páginas Pero la verdad que tiene mucho contenido ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de uno de mis villanes preferidos Así como no creo que Batman sea uno de mis superhéroes preferidos Creo que si lo llevas a un bar Batman debe ser un bajón Pero creo que algo habrá hecho bien Porque se ganó un muy, muy buen villano Siempre, siempre que veo algo de Batman Y veo al Joker Me encanta, lo disfruto Lo disfruto en todas las actuaciones de todos Me parece un excelente, excelente villano Y en este caso, realmente El cómic es más sobre el Joker Que sobre Batman Y habla sobre tres temas que me parecen muy interesantes La línea argumental básicamente empieza con que Batman lo va a ver al Joker a la cárcel Para cuestionarle algo muy serio Que es esto de No podemos seguir así Es casi como una relación amorosa No podemos seguir así Vos me vas a matar a mí Yo te voy a matar a vos Tratemos de buscar algo en el medio Cuando va a hablar sobre este tema Se da cuenta de que el Joker Chao se fue Puso un impostor y no estaba Y en el medio Vamos viendo qué hizo el Joker Con este tiempo El que está afuera Y vemos flashback de su vida anteriormente Que está muy bien retratada En el cómic Espero haber puesto Deberían aparecer imágenes mientras hablo Donde vemos flashback en blanco y negro Y algunos colores que resaltan algunas situaciones De lo que va pasando Entonces tenemos una historia en paralelo De lo que le pasó O cómo era su vida del Joker Antes de ser el Joker Y lo que está armando ahora Que es un plan maquiavélico Para probar un punto importante Y su punto importante Es que básicamente Él está loco Y que todo el mundo está A un mal día de ser loco Eso es lo que él quiere probar Así que vamos a tener reflexiones sobre el odio Me gusta cuando Batman dice Nos odiamos tanto Pero no sabemos nada de nosotros De nuestras vidas O sea Para alguien que basamos nuestra vida Y yo en encontrarlo Y él en destruirme No sabemos nada de nuestras vidas Eso me gustó Y básicamente lo que se habla Es esto de la maldad De la bondad Y de la locura Y de elegir esto De tal vez no estamos tan lejos De la locura Solo a un mal día Tiene situaciones violentas Enormemente violentas Lo leí en el almuerzo Y estaba como muy angustiada La verdad Creo que si se haría película Sería bastante intenso Me gustó muchísimo Y el final Es debatible De hecho Ayer que leía Y en foros Había gente que O sea Casi 20 años después Más de 20 años después Todavía seguían debatiéndose De qué pasó al final Así que realmente Te lo recontra Recontra recomiendo Yo me lo voy a comprar Porque lo quiero tener En mi biblioteca El 25 de julio Se estrena El corto Que creo que se estrena En la Comic Con de San Diego Y de ahí Se va a pasar a DVD Blu-ray Y bla 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 Yo acá abajo Voy a dejar el trailer Voy a dejar Un monólogo Que me pasaron Por la fanpage Muchas gracias Muy bueno Sobre la parte Donde él habla Sobre esta locura Y hace como Un buen argumento Por qué estar loco En este mundo tan loco Porque la locura Es la única El camino viable Y algún otro recurso Más que encuentre Realmente Lo súper recomiendo Me encantaría Que me cuenten Porque ahora Sí va con spoilers Y vamos a hablar Del final El final Quiero decir Que le di muchas veces Era tipo What the fuck ¿Qué está pasando? Entendí El punto final Del chiste Que él hace el final Y qué pasa O sea ¿Qué pasa? ¿Lo mata? ¿No lo mata? Yo nunca asumí Que él iba a matar Porque asumí Que Batman En algún momento Dice yo Esto voy a hacerlo Como corresponde Y como corresponde Significaría no matarlo Yo La idea mariñada Que no conseguí Ningún apoyo Esa era que lo deja Lo deja suelto Pero Lo que normalmente Todos dicen Es que en realidad No lo mata Estaba Como que lo agarra Justo llega la policía Y de ahí Se lo llevan Al Joker Preso Eso sería como Lo que creen La mayoría que pasó Hay otras personas Como Wikipedia Por ejemplo Que dice que lo mata Que lo ahoga Yo creo que lo suelta Pero la verdad Que me encanta Que haya sido Así tan Un final Donde realmente No sabemos Qué pasó Por eso mismo Si te llevaste hasta acá Y no lo leíste Bueno Sos un masoquista Segundo Anda léelo Y contame Qué pensás del final Tercero Me encantó Y me encantó Lo que dice Alan Moore Que fue un trabajo Que él como que Renovó de eso Fue No tenía que hablar de esto La verdad Que a mí no me pareció Tan importante Fue bastante cuestionado Por lo que contó Lo que dijo después Así que hay como mucha Telenovela alrededor de esto Y me encanta Que haya pasado 20 años Y siga viendo telenovela Alrededor de esto Bueno Estoy feliz De haber leído Seguiremos con más cómics Obviamente Seguiremos con Zatman Sigo con Borges Que creo que va a venir La semana que viene Si me pongo las pilas a leer Pero mientras tanto Hablemos de lo importante Del Joker De la broma asesina Qué te pareció Estás esperando el lanzamiento De la peli La semana que viene Comenten acá Compartan Y nos vemos En el próximo video Hasta luego